¿Te acabas de levantar su Wii? ¿No? Sigo durmiendo, amigo Es que es una nueva capacidad Que logré descubrir, amigo Un nuevo conocimiento, nuevo Que desbloqueé ayer Hablar mientras duermo, amigo Me es repiola, boludo He llegado al nivel máximo de dormir tanto Que... ¡Otra notificación, amigo! Y la notificación es TikTok No te pierdas ¡Gracias!